Buen día, ¿pa qué? Buen día, buen día, ¿pa qué? Pégame, anda. ¡Y me ha pegado el cabrón! ¡Que no te subas ahí! ¿Qué haces? Vuelve la leyenda. Los orígenes del caballero oscuro. A ver que nos mejoramos ahora. ¿Subimos un poquito más la coraza o mejor que...? No, en verdad me gusta bastante lo de la conmoción. Y voy a mejorarme esto. Oye, no sé por qué. Me gusta la luciérnaga mágica. Me gustan las lucecitas. Y ahora imagino que debería salir aquí, ¿no? Esto está cerrado, así que nada más para arriba. ¿Pero abrir esto? No. La chavalita de la megafonía seguramente me haya dado una pista de hacia dónde tengo que ir. Pero como soy yo, no le estaba echando cuenta. Así que simplemente creo que ya he encontrado la salida. ¡Fu! Enfermero no, enfermera. O una mujer enfermera. Que también el debate este de los géneros, de la palabra, de los sustantivos y tal, es un poquito una gilipollez, ¿no? Pero es raro ver enfermero y hay una tía. Bueno, a lo mejor un tío. ¿Para qué tiene un pelo bonito? Y un culo que te entra en gana de de tomar café, pero tampoco hay que juzgar a la gente por eso. ¡Dámonos para arriba! Ya está. No hay ni más nada por aquí. Están los chavalitos atendiendo a los a los policías. Yo voy a los míos y ya está. Aunque seguro que tengo un comité de bienvenida. ¡Eh! No, pero no tengo comité de bienvenida. ¡Aaah! Toma por culo. Ahora desbloqueamos esto. ¡Qué tecnología! ¡Hijo, qué maravilla! Solo autorizado. Como yo, por ejemplo. Ahí estamos. Me ha pillado la puerta, me parece. O se ha quedado pillado. ¿O se ha quedado pillado esto? Pues no, que se ha quedado colocado el puto Batman de los huevos. He ido a entrar. Me he quedado como pillado en la puerta. Y tú, espérate que no me pase ahora otra vez. Que me he guiñado de miedo. Es una de las peores cosas que nos pueden pasar a los que nos dedicamos a grabar cositas así, ¿sabes? Porque conforme se te queda colgada la aplicación, hay un riesgo bastante alto de que se pierda todo lo que has grabado. Y es una mierda. Es una mierda. Muy gorda. ¡Uh! Despacio. Necesito acceder a la base de datos federal. ¿Ha visto cómo iba a ayudar? Porque el padre ha dicho que no y está cachonda perdida por llevarle la contraria. Puedes hacer un bypass de la seguridad. Pero tendrás que puentear la intranet con los cables exteriores para lograr el acceso remoto. Esta clase de conocimientos pueden traerle problemas a la chica. Bajo el edificio. ¿El qué? Los cables. Llega a ellos por las alcantarillas. Espera. ¿Por qué razón haces esto? Porque hice una promesa. ¡Oh, Dios mío! No van a darnos tiempo para chau, no rapidito. Tienes que irte. ¡Idiota soy yo! ¡De qué va! Y yo me piro. Estaba chateando. Chateando. Tú lo que estabas siendo es otra cosa. Y porque... No me han dado más tiempo. Pero debo pinchar los cables de la red para poder acceder al servidor de forma remota. Debería poder acceder a ellos desde las alcantarillas que hay bajo el edificio. Le marcaré la entrada más... Por saca de dinero. O sea, no me he dado ni cuenta. Estaba pensando en los policías que hay allí vigilando y de repente me encuentro un saco de billetes. ¿Y esto qué es? Pero a mí el dinero no me importa. Hice una promesa. ¡Eh! Pues vamos a hacerlo. Escúchame. ¿Tú tienes una pistola? Pues ya no la tienes. ¿Tú tienes una pistola? ¡Oh! ¡Dispárame! ¡Venga! Bueno. La de detrás no la he inutilizado. Así que... Tengo que tener un poquillo de cuidado. Me cago en... Todo lo que se muere. ¿Sí ves? Está haciendo mucho clic, clic la pistola, ¿eh? No me gusta. No recargue por si las mocas. Yo no sé cuál es... cuál de las dos es la que funciona y no me fío de vosotros. ¡Oh, no! Me ha cagado... ¡Fo! Me estáis mareando ya. ¡Oy! Entre una cosa y otra. ¡Fo! Tú también. ¡Fo! Tú. Dulcecita que brille. No me des más con el puto culo. A chuparla. Intocable mi polla. Que me han pegado tres puñetazos seguidos. Otra dulcecita para ti. Venga. Los dos a dormir. Coño ya. Me tengo que poner serio. ¡Hijo de... ¡Uah! ¿Que me quiere? Hostia, entonces a ti no te agrada. ¡Uah! ¡Sí! ¡Qué bien! Estaba a punto de matarme. ¡Qué gracioso, ¿no? Hay que dormir antes que la liemos. Cuidado los notas. No, yo también cuando quiero soy torpe de cojones. ¿Eh? Qué lástima no poder darle con el batarán. Con los flojos que yo soy, también. Aquí hay algo... Esta no era la pelirroja de antes, ¿no? En la megafonía, no creo. La voz no se parece mucho, pero... Lo mismo me está traicionando. Todas las mujeres son iguales. Fija... Fijar cargar... Ah, lock and load. En inglés, lock and load. Que en verdad las contraseñas, algunas tienen sentido y otras las traducen simplemente y no... Se pierde ese elemento de... ¡Uy, qué graciosa la contraseña que le han puesto! ¿Por qué? Porque en español no significa nada. Y eso se abre mágicamente para que yo vaya... corriendo dramáticamente. ¡Ofó! ¡Hasta luego, ol! ¡Uy, lo que me ha dicho! ¡Es un policía, no lo puede decir! ¡Uy, cómo se entere el alcalde! ¡Os vaya toda de la comisaría! Yo mientras me tengo que quedar mirando como me abren... ¡Ey! ¡Fu! ¡Cojone! No creo, ¿eh? Mi lado no les parte las piernas ni les salta los dientes a los sospechosos. Contamos con el respeto de Gotthard. Si fuera cierto, yo no sé nada. ¡Si! ¡Alto al fuego! ¡Si se mueve, abatidlo! ¡No tienes a dónde ir! ¡Fuera gordo! ¡Eso es lo que tú crees! ¡Fuera gordo! ¡Eso ahora va a la vida, viejo! ¡Que lo sepa! Y ahora... ¡Vuestros culos son míos! ¡Que lo sepa! ¡Para que a ven! ¡Oh! ¡No hay refuerzo! ¡Tú ya la noche la vas a pasar conmigo! ¡Pupo! No podemos arreglar nada. Me has pegado, me has hecho daño, me has herido. Ya no hay salvación para ti. ¡What up! ¡Oh! Gordon, ¿estás bien? No, no está bien. Le salva la vida, pero... Le han traído el pánico y... Se ha quedado con siete. Inconsciente es una palabra que me cuesta mucho pronunciar. Mira que llevo ya tres. Esto es la tercera entrega. Sigo sin... ¡Uh! Los túneles del alcantarillado van directamente al edificio. Buen trabajo. Señor, intente no mancharse con el fango ahí abajo. Recuerde que no limpia el traje. Hostia, amorecito, tío. ¡Qué lástima de Alfred! Hola. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, cuando tú quieras! Ah, pues muchas gracias por la info. Ah, dormí tú y el otro. Mira lo que bonito es la nieve. Ahora podía ser un ángel. Podía ser figurita y un muñeco de nieve también. Y son vacaciones lo que yo os doy. El acelerador. ¿No? ¿Qué hago aquí yo? Haced las alcantarillas que hay debajo. Y la amiga esta me ha dado también unas coordenadas nuevas. Anarchy, ¿no? Alijos de arma del pingüino. Creo que es eso, ¿no? Sí. Más cositas secundarias. Alijos de arma por todos lados. Esto es punto de interés. Esto no lo... Ah, vale. Esto es lo de Nisma de antes. Y sigo sin tener mucha idea de cómo desbloquear ahora mismo las torres de control. Sé que me lo han explicado. Sé que lo he hecho. Y sé que ahora mismo no me acuerdo. Sé que también que para cuando alguno de vosotros diga ¡Ah, ya se hace de esta manera! Ya lo habré descubierto. Porque esto lo grabo yo mucho antes de subirlo. Que os lo agradezco, ¿no? Que me ayudéis. Porque yo sé que de vez en cuando me despisto un poco. Aparte que es complicado ser tan... romántico y apasionado como soy yo y echar cuenta al mismo tiempo. Es imposible. ¿Te va a quedar ahí tu hordida? Ahí estamos. Vas a venir para mí. ¡Oh! ¡Oh! Me ha visto. Yo que pensaba que era silencioso. ¡Me la ha esquivado el cabrón! Toma. Lo tengo, lo tengo. ¡Es un 1041! ¡Lo tengo! ¡Es un 1041! ¡Oh! Y Joe Face. Es que es demasiado para mí. Por eso mismo no me puedo centrar en lo que está pasando. Me estoy divirtiendo y no le he hecho cuenta a lo que tengo que hacer. Yo lo siento mucho, pero... Creo que es mejor esto que... Vamos a ir directamente al objetivo porque soy súper profesional. A mí eso no me entretiene, tío. Prefiero partirme la polla que ir directamente. ¡Uy! No sé cómo desactivar esto. Bueno, pero estoy pasando un rato de puta madre. ¿Qué es lo que importa, señores? Y la alcantarilla está empapada, así que... Vamos a intentar no matarnos en el intento. Y meternos ahí. Pobrecito Alfred, como tenga que limpiar después la mierda. ¡Oh! Cuánta gente ahí, ¿no? A mí no me han visto. Porque soy silencioso. Soy la noche. Y estos son bombas, loco. Esos son... ¡Jol! Espérate, aquí no estará ahora el cocodrilo, ¿no? Que en todas las arcas... Eh... Joder. En todas las alcantarillas se la veo, uno. Gotham Fire. ¿El fuego de Gotham? No esperaba encontrármelos aquí. ¡Mira! ¡Bruly! ¡Gotta! Bravo, bravo. Ha hecho una voltereta como el Eddie del Tekken. Podría ser teo. Al menos ha enviado un experto en artes marciales para protegernos. ¿Para protegernos de qué? ¿De las ratas? Del murciélago empecil. ¡De mí! ¡Gio! ¡Tomamos el culo! Ven aquí, experto en artes marciales. No, tú no eres. Eres de las chaquetitas rojas. ¡Oh! ¡Fucha, fucha! ¿Va a ser bruslito a mí? Tú sabes, yo soy Jackie Chan. ¡Oh! Esa es la pinueta de Tigre. ¡Ah! ¡Más mil o dos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, contraataque! ¡Un contraataque del contraataque del contraataque del contraataque! ¡Me estoy haciendo el gusano! ¡Qué máquina! ¡What up! ¡Ay! ¿Cuántos tíos son? ¡Ocho por lo menos eran, no? Ya los más peligrosos están durmiendo, ¿ahí qué? ¡No hay peligro! ¡Pégale ahí! Ahí está. ¿Y tú? ¡Ah! ¡Tú brazos míos! Para ti una lucecita. Y ahora me salgo de aquí antes de que me partáis el culo. ¡What up! ¿Otra para ti? Ven aquí. Era mentira. ¡A el suelo! ¡Uno! Esto es un experto de artes marciales, hombre. No la mierda que habéis contratado vosotros. ¡Ahí estamos! ¡Fuck, guapo! ¡Vámonos! Experto en artes marciales. ¡Este soy yo! ¡Soy Bruce S. Lee! ¡Madafucka! ¡Mitad hombre mitad dragón soy yo! No tienen bomba los chavales aquí. Minus más que... ¡Soy anarchy! ¡Vamos a cambiar mundo! ¡Lo vas a reventar yo puta! ¡No va a haber mundo después! Aquí es donde hay que tener cuidado ya, ¿no? Con la mierdecita en el traje, me parece a mí. ¡Pero no hagamos daño! ¡Ahí estamos! ¡Uy! ¡Ven a ver qué guapo! ¡Te va a pegar un bañito! ¡Venga! ¡Ay mira! ¡Puentín! ¡Al final no te he bañado! ¡Qué lástima! ¿Puedo cortar esto? Quiero cortarlo. O sea, en serio. No quiero... No quiero dejarte colgando. Quiero que pruebes el agua. Que está muy buena ahora mismo. ¡Hostia! ¡Que le he metido a nota que está ahí arriba! ¡Eh! No puedo... Te quiero cortar eso, pero no puedo. ¡Qué lástima, tío! Pues nada, no vas a poder probar el agua. Lo siento mucho. ¿Que no puedes qué? ¡Epa, qué anda! ¡Al suelo! Aunque mi capa lo estaba tapando todo. No importa. Vamos, vamos, tú puedes. ¡Súbete! Ahí estamos, buen chico. ¡Hostia! ¡Me ha abierto a los poros, cabrón! ¿Alguien esperándome? ¿No? Sí, por ahí hay alguien ya. Esto es mío. Ahora tengo que quitar esto primero. Va, ahora me encaja todo. Ábrete, sésamos. Bueno, hija, ¿para qué lo he abierto? Ah, para quitar la presión de allí y ahora puedo coger esta herramienta y colgarla de este lado y pegarla aquí y subirme con la cuerda. ¡Qué maravilla, hijo! ¡Oh, tu culo es mío! ¡Gol! ¡Juaba! Así es como se entran a los sitios. Este traje lo quiero para mí también. ¿Tú te imaginas a Batman metido en uno de estos, chaval? A mí me queda bien. Cualquier cosa me queda bien. No te preocupes. Esto está boca abajo pero pone... Eh... Fire... Es... Te... 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 Lo que sea, un mapa con las bombas que tienen puesto y... Esto y lo otro. Esto. Por lo que sea, no había candado. Han dicho, vamos a poner una cadena enorme a tomar por culo. Y... No sé lo que tengo que hacer ahora. ¡Eh! Te he visto. Puedes esconderte de mí. Voy a piratear algo. No sé el qué, pero voy a piratearlo. Bomba. Caja bomba. Aceite bomba. Acceso bomba. ¡Eh! ¡Eh! Ya sé lo que me estás intentando decir, guapo. Escúchame. Que no te quedes. Ven. Ven aquí. Que hago un to... Ven para acá. Fija el garfio. Objetivo para el garfio. Te lo he dirigido. Ahí lo tienes. Creo que esta no es tu parte de la ciudad. Escúchame. Me estás tocando ya mucho a los huevos. No te lo puedo tirar enganchado ahí, pero ahora sí. Pa' acá. Pa' acá, ven. Al agua, te he dicho. No, no voy a ir pa' allá. No, no voy a ir pa' acá. ¡Uuuh! ¡Que la he esquivado! ¡Hijo puta! ¡Uuuh! Te doy. Te tengo que dar con uno de esto, te lo juro. ¡Toma, cabrón! En todas las pinillas. Donde más duele. Y ahora voy a por ti. Gracias, va. Hostia. Uno contra tu puta madre. Uno contra uno. Gancho que me ha metido el cabrón. Tan especial que quería hacer yo en ese momento. Y él no participaba, tío. Hubiera quedado muy guapo. Dame otra más, ¿a dicho? GPGC, estación de tren. Igual que vosotros, a mí. Siempre has tenido a la policía de su lado. ¿Eso digo yo? Pero escúchame, experto karateka. Enséñame tu taekwondo. ¡Madafaka! A ti por lo pronto ya te he quitado el medio. O sea que... Ya no tenéis quien os proteja. Bueno, ese chabatín armadura, pero tampoco... No creo que sea mucho. Lucecita mágica. Pum. Toma por culo la cabeza. ¡Ey! ¡Ey! ¿Para qué anda? ¡Una! 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 Pégale a tu amigo. ¡Una! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sois herramientas para mí! Para mi estilo marcial. Yo sé Kung Fu. El estilo verde dragón. ¡Agachado! ¡Una! ¡Oh, uoh! ¡Cómete la puerta! Buen día para qué. Buen día. Buen día para qué. Pégame, anda. ¡Y me ha pegado el cabrón! ¡Que no te subas ahí! ¿Qué haces? ¡No te subas en empate! ¿No? ¡Venga, venga! ¡Empate! ¡Venga! ¡Arrepiento! ¡Empate! ¡No quería empate, gilipollas! ¿Qué haces? Me ha pegado un puñetazo. Se ha hecho daño y se ha muerto. ¿En serio? Estas cosas me pasan a mí nada más, ¿eh? ¡Uh! ¡Vámonos para arriba! ¡Uy! ¡Qué boca! ¡Oh! ¡Mire, mire, mire! ¡Mire! ¡Mire qué labios! ¡Mire qué... ¡Oh! ¡Mire qué ojos! ¡Qué barbaridad! ¡Por Dios! Creo que estoy excitado. ¡Anda, mira! ¡Otro Karataka! ¡Oh! ¡Hay dos! ¡Oh! ¡Y otro! ¡Esos son pelos! ¿En serio? ¡Hostia, qué gracioso! Son tatuajes. ¡Oh! Creí que eran pelos, tío. Hubiera estado mucho más guapo con pelos, ¿eh? Yo lo digo ahora. ¿What? ¡Me teletransportado! ¡Es verdad que soy un dragón! ¡Hostia! ¡No! ¡Armas no! ¡Eso caca! ¡Ay! Ya no he podido... ¡Uh! A mí que... ¿Cómo? No, yo no quiero comprobar eso contigo. No porque no vaya a ganarte, sino porque... Después vas a querer celebrarlo... ¡Shh! No me gusta. ¿No puedo hacerte nada? Bueno, pues ya está, hijo. No te pongas ahí. Para ti, para siempre. ¡Pup! Ah, pues se ve que no le marea. Escúchame. Déjame que te trabajes un poco las pardandas. Ven para acá, ven. A tomar por... ¡Culo! Amo Bruce, está justo bajo la comisaría. Los cables deberían estar en su posición. Sí, ¿no? O Merry Christmas. Amo... 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 Gracias.